Si existe un animal con características muy llamativas es el elefante. Este mamífero es únicamente herbívoro, así que tranquilo, si te topas con uno no te comerá. Su gran tamaño no tiene por qué asustarte, aunque lo que sí debería preocuparte es que siempre andan en manadas compuestas por 20 miembros. Otra de las ventajas de ser un animal con un gran tamaño es que su cerebro es más grande que el del resto de las especies, lo que le permite ser muy inteligente. Tanto que en los últimos años se les ha descubierto comportamientos como el duelo por una pérdida, el uso de herramientas, la asociación con otros miembros, la adopción y el autorreconocimiento. Otra cosa que pocos saben es que los elefantes son unos verdaderos ingenieros de los ecosistemas. Desempeñan un papel clave en los hábitats donde viven y ayudan a mantener el equilibrio de la biodiversidad en los ecosistemas que comparten con otras especies. Y aunque los elefantes son originarios de África y Asia, tienen un importante significado cultural y simbólico alrededor de todo el mundo. Hoy en Oxitocina Magazine presentamos... 10 curiosidades de los elefantes Número 1. Poseen una larga y fuerte trompa. El cuerpo humano está conformado por 600 músculos. En cambio, la trompa de un elefante posee alrededor de 40.000 músculos, 60 veces más que una persona. Impresionante, ¿verdad? Seguramente te estás preguntando para qué necesita este mamífero tantos músculos en su trompa. Es que el elefante utiliza dicha parte de su cuerpo para succionar, tomar agua, emitir sonidos, recoger objetos y saludarse entre sí. Número 2. Viven en una sociedad matriarcal. En las manadas de elefantes, los jóvenes machos son expulsados del grupo a la edad de 12 años, mientras que la hembra más adulta es quien lidera el grupo y protege las crías de los enemigos. Y la trompa es de gran ayuda, ya que permite que la líder pueda levantar a los más pequeños, empujarlos y ayudarlos a caminar. Existen otras especies que también viven en sociedades dirigidas por la hembra. Entre ellas tenemos a las abejas, las hienas, las suricatas y las orcas. Número 3. Existen dos tipos de elefantes. Se conocen dos grupos o tipos de elefantes, los africanos y los asiáticos, y es muy común que suelan ser confundidos y muy pocos puedan diferenciarlos. Sin embargo, existen 10 características físicas que le permiten a los especialistas distinguirlos entre sí. Los elefantes asiáticos son más pequeños que los africanos y sus orejas son rectas en la parte inferior, en comparación a las grandes orejas en forma de abanico de las especies africanas. Solo algunos elefantes machos asiáticos tienen colmillos, mientras que los elefantes africanos, tanto machos como hembras, tienen colmillos. También es importante señalar que existen a su vez dos subespecies de elefantes en el continente africano, el elefante de sabana y el elefante del bosque, con una serie de características que los hacen distintos. Número 4. Poseen orejas multifuncionales. Las orejas de los elefantes actúan como termostato ayudando a soportar el fuerte calor de las zonas donde habitan. Aunque las orejas sirven para regular la temperatura, estas son más efectivas y más necesarias para el elefante africano, debido a que son de mayor tamaño que las del asiático. Otra de las funciones que poseen las orejas en el caso del elefante africano, es que le permite mantener a cierta distancia las potenciales amenazas. Pero las ventajas de las orejas de los elefantes no terminan aquí, ya que una de las propiedades más fascinantes es que le proporciona a esta especie la capacidad de oír infrasonidos para comunicaciones de largo alcance. Esto les permite advertirse de peligros desde muy lejos. Número 5. El embarazo más largo del reino animal. Los elefantes tienen el periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero. Escucha bien, este periodo es de 22 meses, lo que significa que las hembras dan a luz cada 4 o 5 años. Este es uno de los periodos más largos de gestación en el reino animal. La ballena azul, por ejemplo, tiene un periodo de alrededor de un año. Algunos especialistas señalan que esto se debe al enorme tamaño del elefante y el lento desarrollo que tienen en este periodo de gestación. En el periodo de gestación del elefante, una cría debe nacer con un peso de alrededor de 100 a 150 kilogramos. Número 6. Son comedores empedernidos. Los elefantes pasan 16 horas al día comiendo. Pueden consumir más de 220 kilos de comida al día. Son animales que recolectan su comida con las trompas, alimentándose de hierbas y de la corteza de algunos árboles, mientras que durante la temporada de lluvia, aprovechan la comida que crece en el suelo. Una de las razones por las que tiene que consumir tanta comida diaria se debe a sus inmensos cuerpos. Ellos solo procesan alrededor del 40% de lo que comen. El proceso de la digestión para el elefante es muy diferente que el de otros animales. Se desconoce por qué sus cuerpos no digieren más de lo que consumen. Además, deben ingerir muchísima agua. Esto lo hacen a través de la trompa. Pueden tomar hasta 15 litros de agua en un solo sorbido, aunque en ciertas temporadas del año es difícil para ellos encontrar dicha cantidad de líquido. Número 7. Se comunican por el suelo. Los elefantes producen diversos sonidos dentro de una variada gama para expresar diferentes emociones. El más conocido es el barrito, que es el que hacen cuando están asustados. También utilizan infrasonidos que les permiten comunicarse con otros elefantes situados a varios kilómetros de distancia. Estos sonidos de frecuencia de hasta tan solo 5 hercios son transmitidos tanto por aire como por suelo. Los elefantes pueden detectarlos mediante las patas antes de llegar a sus oídos porque la velocidad de propagación del sonido es mayor en el suelo. Número 8. Pisadas silenciosas. Pensarás que es imposible que un animal del tamaño del elefante logre ser sigiloso y tener una pisada imperceptible para los demás. Sin embargo, es así. La razón. La anatomía de sus patas. La pata del elefante está formada como si estuviera caminando en puntillas y posee en la planta un tejido de grasa esponjoso que le permite moverse sigilosamente. Otra cualidad del elefante es que la planta del pie es plana y suave. Esto contribuye a tener una pisada segura en todo tipo de terreno. En cuanto a sus dedos, están enterrados en la carne y no todos poseen uñas. Número 9. Tienen su día en el calendario. Cada 12 de agosto se conmemora la existencia de uno de los animales más imponentes del mundo, el elefante. Por desgracia y a pesar de su importancia, cada vez hay menos ejemplares de este mamífero en el mundo. Y una eventual extinción podría ser fatal para los lugares donde habitan. Número 10. Viven en constante amenaza. Los elefantes son una de las especies que enfrentan una gran amenaza, la caza furtiva. Durante el siglo XX existían alrededor de 10 millones de ejemplares en África. Sin embargo, este factor, aunado a la pérdida de su hábitat, ha cobrado la vida de más de 9 millones de elefantes en los últimos años. Sin embargo, no todo es oscuridad para estos mamíferos. Y es que durante el 2020 se reportó el nacimiento de 140 crías en un parque ubicado en Kenia. Una buena noticia para un año tan particular como el 2020. Les dicen ingenieros del ecosistema porque son dispersores de semillas. Y con esto promueven la estructura y diversidad de los bosques o sabanas en las que viven. Son de los animales más imponentes que se conocen. Y su inteligencia y creatividad los diferencian del resto. Así son los elefantes y necesitan de nuestra protección. Si te gustó este video, te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.